Bienvenidos a Misión Posible, este espacio tan agradable en el que buscamos generarles a ustedes esa inspiración, ese amor por lo nuestro. Hablamos de lo nuestro porque los emprendedores de nuestra ciudad y del área metropolitana de todo Colombia pues hacen parte de nosotros, de esa tradición, de ese empuje y esas ganas que tenemos los colombianos de salir adelante. Y es que precisamente hoy vamos a hablar acerca de los emprendedores de un municipio cercano a Medellín, que es el municipio de La Estrella, porque ellas llegan desde La Estrella con todo ese amor que le ponen a cada uno de esos negocios. Aquí vemos un negocio del cual la señora Marta le ha dado mucho amor y un toque especial a cada uno de los productos que hace a mano. Señora Marta, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias, bienvenidos. El nombre del emprendimiento es School Style, pero me dicen Marta Moñitos, es una empresa dedicada al diseño, confección de accesorios para el cabello, elaborados manualmente. Van dirigidos especialmente a los colegios, a los jardines y son hechos manualmente, personalizados. Si fuera eso, tienen garantía que ninguna persona da como este tan importante. Quiero resaltar, señora Marta, que usted nos dice, mira, yo soy muy reconocida en los colegios y me dicen en todas partes Marta Moñitos. Y es esa pasión que usted le pone, además, lo que usted bien dice, personalizar, pero escuchar además a ese cliente siempre y poder darle entonces la satisfacción, no solamente al cliente adulto, sino a un cliente más difícil, en este caso a los niños, porque las niñas son muy exigentes. Sí, sí. Las niñas son exigentes, pero yo les llevo este gusto a las mamás que van para una fiesta, van para el cumpleaños, van a viajar, entonces el vestido es morado, el vestido es amarillo, entonces se les hace muy personalizado. Entonces, no es tan difícil. Así es. Además, veo, señora Marta, me voy a parar por aquí para mostrar que usted se ha venido como adaptando a los cambios que vienen entonces con la moda o que imponen las mismas niñas, porque son ellas las que nos imponen la moda. Entonces, vemos por aquí unos moñitos que no son moñitos sencillos, sino que ya vienen entonces con esas tiranticas para que sus moñitos cargan. Porque a ellas les gusta mucho el porrismo, entonces son felices con ellos en su cabello. Estos van dirigidos mucho como al colegio, al color. Ahorita no hemos entrado al colegio, pero ya nos acercamos un poco a la entrada. Este es para el colegio de la Inmaculada, para el Teresiano, que es color café, pero también se puede lucir para la calle. Este color es para el color de física. También hay la línea de bebé que es en colores. También hay para los días, los fines de semana. Y la de bebé que es muy especial, que esa gusta mucho. La bebé va a nacer, entonces yo hago desde cero meses, tres meses, seis meses, un año. Aquí hablamos también un poco sobre algo que sería moda sostenible, porque usted nos dice ahora, cuando hablábamos antes acerca de la marca, que usted utiliza esos retazos de tela para poder decirle a las mamás, venga, hagamos canjes, para poder, digamos, tener esa moda sostenible. Bueno, inicialmente esto es un gran aporte que se hace al medio ambiente, así sea mínimo, porque todas esas telas que van a la basura, yo las recojo y las convierto en los moños. Pues no lógicamente todos, pero... Y ya yo cuando voy a las ferias de los colegios, las mamás, yo hago el trueque, vete, doy un moñito y tú me regalas algo que la mamá fabrique o algún familiar. Entonces ese trueque también me ha parecido muy importante en este tiempo. Bueno, hablemos entonces que además de estos diseños, tenemos entonces por aquí algo muy especial, porque usted nos dice, no solamente vendo los moñitos sencillos, también los vendo entonces con diademas. Así, diademas, las balacas y las diademas no se parten. Yo uso algo muy especial. Y si se llegan a partir, yo se las cambio eso. Entonces yo las compro un poco más costosas con ese fin, de que a las mamás no compren y que sea el tradicional y que compran en la calle. Entonces es un valor agregado muy importante que se le da al producto. Señora Marta, usted menciona algo muy importante y que muchos empresarios o emprendedores ha sido muy difícil dar como la certeza de esto y es la garantía. Porque usted dice, si un moño se le daña, yo le hago el cambio. Sí, a mí me queda muy fácil porque yo fabrico 400, 500 moños en un día. Pues fabricamos porque son las señoras, yo soy la novedad y me disculpa. Es el grupo de mujeres que trabajan conmigo. Y como hay tanta cantidad, yo me puedo dar el lujo, inclusive se lo cambio a la mamá, claro. Bueno, en este caso, entonces hablemos acerca de cómo es este trabajo que usted está realizando con otras personas y quiénes son esas personas que hacen parte del emprendimiento. Antes de contestar esta pregunta, no conté algo muy importante que he sido ganadora en tres oportunidades de concurso con la Alcaldía de Medellín, con Capital Semilla. También gané con Mujeres Emprendedoras de la UPB y también con el Colegio Canadiense que es líder en emprendimiento. Y le doy muchas gracias a don Gerardo por el apoyo que nos ha brindado en este proyecto. En este caso, yo quiero que usted nos cuente cuáles fueron esas competencias que resaltaron de su emprendimiento para aquellos que están comenzando en el proceso. Porque aquí vemos, la señora Gloria hace moñitos. La señora Marta hace moñitos, pero con moñitos ha ganado tres premios, ha llegado lejos. Hoy la reconocen, digamos, en el área metropolitana. Gracias a Dios. ¿Cuál es el secreto? El secreto es la actitud y la pasión, porque ya no es un negocio, sino que es una pasión. Y como felicitar a esas mujeres que trabajan conmigo, que saben más que yo, me superaron. Entonces, es muy importante eso, porque yo sola no hubiera ganado el dinero que he logrado hasta ahora. Pues no son los millones, pero sí se ha hecho una gran labor. ¿Y es una red de costureras en este caso? Eso, ellas trabajan ahorita por este inconveniente, no están trabajando. Solamente estamos dos personas, pero tengo la fe de que muy pronto mis colegios, porque los amo, porque ellos son los que me han dado todo, volvamos a abrir otra vez el taller y quisiera ampliarlo y tener más mujeres trabajando. Ellas cada uno trabajan cuidando a sus niños desde sus casas. Yo les paso la costura y luego se la recojo. Pero al final siempre sueño como con un taller físico acá presente. Ojo a lo que usted nos dice, señora Marta. Así no, y también agradecer al alcalde Juan Sebastián Abad por el apoyo que nos ha brindado, que es inmenso. Pues no tengo palabras para agradecer todo ese emprendimiento, todo lo que nos han apoyado en emprendimiento, capacitaciones. Y fuera de eso nos han prestado dinero sin intereses, que eso nadie lo hace. Entonces, eso también me ayuda a crecer en empresa. Señora Marta, mire, ojalá que usted nos está diciendo, porque yo aquí en Misión Posible he dicho que los emprendedores son los que han sostenido a nuestro país económicamente, porque son ustedes los que están generando el empleo. Sí, sí, claro. Y usted está diciendo, este es un momento muy difícil, esperemos que esto se reabra, porque usted espera volver a traer a su emprendimiento esas personas a las cuales se está empleando, digamos, bien sea como prestadora de servicio o demás, pero finalmente esa persona estaba viviendo de lo que era hacer estos moñitos que llegaban a las estudiantes. Entonces, es muy importante resaltar eso. Cuando apoyamos a un emprendedor, cuando compramos un moñito, ¿cuál es el precio de este moñito, por ejemplo? Ese es de 6.500 el parcito, también es un valor económico comparándolo con otros del mercado. De 6.000 pesos estamos ayudando a diferentes emprendedores. Señora Marta, gracias por acompañarnos en el programa Misión Posible. Y yo quiero que usted, por favor, le diga a los televidentes, por aquí está su cámara, cuál es su teléfono, las redes sociales, y que los invite a comprar estos productos que son hechos aquí, a Producto Nacional. Bueno, invito a los televidentes, a todas las personas a que visiten el municipio de La Estrella, que es un municipio que está avanzando, está progresando, a que nos visiten y que también nos apoyen con este emprendimiento. Emprendimiento, School Style Marta Moñitos, el teléfono, el celular es 313-684-8253, el Instagram es arroba School Style Call. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Bueno, gracias a ustedes por todo. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible. Hay una prenda que se ha convertido en indispensable en estos tiempos de casa y son las pijamas. Vienen aquí a Misión Posible un emprendimiento de pijamas del municipio de La Estrella. No se despeguen porque ya regresamos. Estar en casa es sentirse en nuestro espacio, en ese espacio donde estamos seguros, donde estamos protegidos, pero donde además estamos agradables, donde nos sentimos bien. Y es que precisamente las pijamas han sido como ese complemento a poder compartir o poder estar en casa de una forma tranquila, chévere. Por eso es lo importante de este emprendimiento de ustedes. Bienvenida a Misión Posible. Hola Daniela, ¿cómo estás? Feliz de estar acá compartiendo este gran emprendimiento que surgió de la universidad, un trabajo final que nos pusieron en la universidad y surgió Pijamas Natural Má. Estaba dedicado primero a ropa materna y viendo la necesidad pues como de las pijamas, de que queríamos darle un enfoque diferente a las pijamas, empezamos a trabajar en este emprendimiento que es con mi hermana y ha sido todo un éxito las pijamas y ahora con esta pandemia pues se dispararon las ventas, los diseños han gustado demasiado. Luisa, y es que no es solo los diseños, es hablar también de la tela que se convierte en algo muy importante cuando hablamos de pijamas porque digamos que cuando vamos a dormir debemos sentirnos cómodos, sentirnos con un clima agradable y eso es lo importante por ejemplo de estas telas que ustedes utilizan. Hablemos acerca de las telas y cuál es ese equipo de trabajo que está haciendo parte de Natural Má. Pues mira, las telas son algodón, tejidos planos en algodón y licras en algodón, que buscamos la comodidad, la suavidad, una pijama que no talle, una pijama que no sea tosca, que sea suave y que puedan estar en la casa, pues recibir la visita, bien presentables. Aquí vemos entonces por ejemplo un diseño que perfectamente es una tela que podríamos usar en una camisa con la cual podemos salir a la calle perfectamente. Pues se pueden poner un jean, unos tenis y queda súper bien organizada. En este caso hablemos de ese equipo de costureras, ¿cómo estás realizando de pronto la producción de estas pijamas? Pues mira, esto es gratificante porque miramos telas, miramos diseño, nos sentamos como a jugar con cada detalle. Las confeccionistas son de la estrella principalmente apoyando el emprendimiento siderense. Entonces ha sido todo un éxito como trabajar en equipo siderense. Qué chévere cuando los emprendimientos pensamos también en esa economía local, más que pensar en ahorrarnos un centavo, porque muchas veces podemos decidir traer mercancía de otro país, posiblemente no con la misma calidad de lo que estamos maquilando aquí en nuestro país, ni con los mismos productos que tenemos aquí para dar la garantía de que sea un producto de calidad. Pero en este caso los emprendimientos están optando por apoyarnos, por tener esa economía en la cual podamos entonces generar empleo y podamos ayudarnos entre todos. Por eso la importancia entonces también de resaltar que los otros emprendimientos busquen cómo ayudar a otros a empujarnos. Cuando estamos unidos salimos adelante más rápido. Total. Bueno, yo quiero que hablemos acerca de los diseños. ¿Cada cuánto están sacando ustedes colección nueva? Pues la verdad es constante. Cada dos meses, cada tres meses estamos sacando colección. Entonces sacamos una colección y estamos preparando la otra porque es un constante. Vamos a hablar por ejemplo de este tipo de tela que estamos viendo aquí, que es una tela que está muy de moda, pues estos tonos que estamos viendo está algo en tendencia. Además, lo mismo que decíamos ahora, si vemos entonces estos son diseños versátiles que las personas van a poder utilizar, digamos, en cualquier momento, que además brinda la comodidad. Vemos aquí entonces un diseño que prácticamente podríamos decir que también servía como conjunto deportivo básicamente. Entonces, es buscar esa versatilidad en las prendas que ustedes diseñan. Sí, total. O sea, que la pijama sea útil. Que no sea solamente pijama, que pues la gente dice, ay, no, estoy en pijama, no puedo salir, sino que con unos tenis, con unas chanclas puedan salir, se sientan cómodas. Y vamos a ver aquí un paréntesis muy grande porque hemos hablado de esta línea que son las pijamas, pero ustedes han incursionado como en otro tipo de diseños. En este caso, no hemos podido viajar, pero a quién no le gusta disfrutar de la playa, de la piscina, de el sol. Pues entonces, hablemos de los vestidos de baño. Total, los vestidos de baño son un éxito y es mi mercado plus porque los hago personalizados. Porque como las mujeres tenemos tantos mitos que el gordito que para que me tape cierta parte de mi cuerpo que no me gusta, los hacemos personalizados. Entonces, ha gustado demasiado el vestido de baño porque lo hago sobre medida, el estampado que quieran. Mostremos un poquito también sobre las salidas de baño que tenemos por aquí. Aquí tenemos un emprendimiento que ha decidido y aunque su, digamos, su gran fuerte son las pijamas, son lo que durante esta pandemia ha querido apostárselo todo. También es un emprendimiento que ha buscado en la versatilidad de sus productos, llegar la cantidad de personas. En este caso tenemos entonces aquí esta salida, mostrársela. Mira, esta salida de baño es súper linda. Puede servir también para levantadora. Y obviamente es súper fresca, súper versátil. Entonces, la salida de baño, porque mucha gente es tímida a la hora de salir, entonces prefieren su salida de baño que le combine obviamente con el vestido de baño. Bueno, vamos a regresar entonces con la modelo Camila que nos acompaña el día de hoy con los diferentes diseños para mostrar realmente cómo lucen. Y aquí vemos entonces que ustedes han pensado en todo tipo de cliente. En este caso, en las clientas que no les gusta el short, pues también tenemos entonces la opción del pantalón largo. Muchos preferimos tener de pronto para dormir el pantalón largo. Entonces, ustedes piensan en cualquier tipo de cliente. Sí, total. O sea, Natural Má está pensando en la mujer, ¿sí? En la gordita, en la más flaquita, en la que le gusta el short, en la que le gusta el capri, en la que le gusta el pantalón, la camisilla. Pues en todo tipo de mujer, Natural Má está pensando. Para este emprendimiento, ¿qué piensa en todas las mujeres? En las mujeres, como significado de amor, significado de pureza, significado también de ser sensual para nosotras mismas, porque es lo más importante, vernos y sentirnos bien con nosotras mismas. ¿Cuál es entonces la importancia de estar aquí en Tere Medellín? No, pues la importancia es más que gratificante. Que todo Medellín conozca, pillamos Natural Má, aparte la confección, la calidad, el buen trato, es súper importante. Señorita, que ese sea el momento para que te robes esa pantalla e invites a cada uno de esos televidentes que nos ven en este momento a que te sigan, a que conozcan cada una de esas campañas que estás desarrollando, que no solo te apoyan a ti, sino que están apoyando una red de costureras y detrás de este emprendimiento y hay un montón de personas que se están viendo beneficiadas. Entonces, redes sociales y teléfonos. Bueno, en redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Pijamas Natural Má. ¿Cuál es el teléfono de contacto? El celular es 318-397-0604. Llámenos, contáctenos, que estamos a disposición de ustedes, lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Vamos a mostrar entonces algo muy importante para esas personas que están comenzando a, digamos, a emprender. Y quiero entonces mostrar este diseño de pijamas. Y es que muchas personas pueden que se dediquen a todo lo que son los textiles. Pero aquí mostramos entonces cómo Natural Má tiene, digamos, en los toques, por ejemplo, de su manga, aquí vemos entonces el borde, toques que son muy de ella, toques que ella demuestra que es un diseño propio. Además, vemos entonces en las telas, le voy a pedir a Camila que nos dé por favor una vuelta para que veamos las telas que estamos viendo en este momento, los estampados que son de color, que son vivos. Porque considero que lo que ella está tratando de transmitir a través de cada uno de esos diseños es que estamos vivos. Es la fuerza, es la fuerza que tenemos en estos momentos para demostrar que somos alegres a pesar de todas las circunstancias y de todos los retos que nos ha puesto este 2019. Vamos a ver entonces por aquí cada uno de los acabados, de los bordados, de los botones que son pensados para que salgan con todas las pintas para así demostrar que es el sello de una marca. En este caso, la marca que es Natural Má. Camila, gracias por acompañarnos. Y es que en la versatilidad de las empresas encontramos entonces eso, precisamente es la competencia. Más que competencia es poder demostrar que somos diferentes a los demás. Vamos a ir entonces en este momento con el próximo emprendimiento que viene, por supuesto, de la estrella también y viene con estos productos tan bonitos, diferentes productos que son hechos a mano. Señora Gloria, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias por la invitación que me hicieron. Estoy muy contenta de estar acá. Nosotros felices de que ustedes puedan venir a demostrarnos el arte que ustedes hacen. Así que cuéntenos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, yo soy artista plástica, amo la pintura y mis productos, yo hago mucha clase de productos, pero principalmente estos están hechos, son madera pintada a mano, en técnicas mixtas, al óleo y al acrílico. Bueno, aquí vemos entonces diferentes productos, es madera pintada entonces a mano, pero entonces ¿qué productos vendemos? Además de cuadros, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, acá tenemos los costureros. Yo trato de hacer productos que cuenten una historia, no un producto por producto porque son productos personalizados. O sea, los hago de acuerdo al deseo del cliente. Entonces, en muchas ocasiones a mí me dicen, no, es que a mi hija, por ejemplo, le gustan los árboles. Entonces, yo trato de hacer algo relacionado con el tema del deseo de mi cliente. También elaboro productos en tela. Ellas son mis huérfanas, son muñecas en tela hechas a mano. Y están elaboradas pensando en la no violencia contra la mujer, con ella adicto a talleres. Ellas tienen una etiqueta que en este momento no alcancé a colocársela, que dice, soy huérfana y busco un hogar, adóptame. Entonces, los talleres de no violencia contra la mujer tienen que ver mucho con ese tipo de... De vínculos que creamos también con el movimiento, con cada una de estas. Y feminista, porque en los talleres a las mujeres se les enseña a hacer la muñeca y esa muñeca es ella. Entonces, pues, una de las partes principales del taller es la parte psicológica. Mire, muy importante que a través de la arteterapia podamos canalizar todos esos sentimientos que son tan importantes y es invitar a las mujeres a que se amen, porque cuando nos amamos, logramos que nadie pueda abusar de nosotros. Cuando nos amamos, encontramos dónde está el límite, dónde tenemos que identificar que de verdad nos estamos convirtiendo en víctimas. Muy importante lo que usted nos está indicando. No, y fuera de eso, esto es un emprendimiento de autonomía económica. En el momento en que la mujer tome conciencia de que tiene que ser autónoma económicamente, es libre. Y es que precisamente yo he hablado mucho aquí en Misión Posible sobre que las mujeres sean independientes financieramente. Por supuesto. Para aquellas que en estos momentos, durante esta cuarentena, se han quedado sin empleo, me parece muy importante también incentivar al emprendimiento. Eso hacemos aquí en Misión Posible, decirles, usted tiene una idea, usted sabe hacerle algo bien. Si no lo sabe hacer bien, pues hágalo excelente. O si no, busque a alguien que le enseñe. Y a través de esa persona desarrolla la idea. Bueno, señora Gloria, quiero mencionar algo muy importante que usted nos decía. Y es que a través de cada uno de estos artículos, usted no vende un artículo por venderlo, sino que usted cuenta una historia. Cuenta una historia. Y eso me parece muy importante porque siempre hemos hablado aquí de cómo le estamos llevando al cliente. Cómo lo cautivamos. Y es que cautivar a un cliente no es decir, ay, yo vendo agendas. Sí, ellas son, por ejemplo, agendas ecológicas pintadas a mano. Y es que voy a mostrarles estas agendas porque no es simplemente vender una agenda por venderla, porque una agenda la encontramos en cualquier parte, ¿cierto? Vemos una agenda que aquí vemos una pasta. En madera. En madera. Pintada a mano. Totalmente a mano. Con detalles. Corte láser. Corte láser. Y además, con este valor agregado que usted nos trae el día de hoy. Que es papel ecológico. Entonces, y fuera de eso, el gran problema que tienen la gran mayoría de agendas que se encuentran en el mercado es que usted la tiene que botar. La termina y la pasta no se puede recuperar. En cambio, a ella, como está hecha con tornillos, terminas el diario, las escrituras, pues no sé, la puedes guardar y reutilizar la pasta. Señora Gloria, ¿usted trabaja sola? ¿Hace todos estos diseños sola? Originalmente sola, sí, todos esos son diseños míos, no, yo sola. Yo tengo mi emprendimiento en la casa. Digamos que su esposo que la acompaña y que es, digamos, parte también de su vida, pues él es como, digamos, también a veces se convierte en la sombra de nosotros y quienes nos impulsan, los hombres que están dentro de nosotras. ¿Él le ayuda con su emprendimiento de pronto en alguna forma? No, él me ayuda en el transporte, en el acompañamiento, porque él ama otras cosas, por ejemplo, él ama las bicicletas, entonces eso es lo que él normalmente hace en su vida cotidiana. Pero si está conmigo, me acompaña, me lleva, en fin, entonces es una forma también de participar del emprendimiento. Hablemos un poquito acerca de los precios e invitemos a todos nuestros televidentes para que compren sus productos. Bueno, yo quiero hablar del cofre grande que les decía que yo cuento una historia. Este cofre salió inspirado en mi mamá y en mi abuela. Las costureras. A ver, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos. ¡Ay! Claro, entonces es un cofre al que le puedes poner un candado. ¡Wow! Donde puedes guardar. O sea, ya caben cinco millones aquí. Imagínate cuánto cabe acá. O sea, que perfecto para hacer regales. Ahora viene el Día del Amor y la Amistad. Septiembre, no pudimos vender nada para Día de Madre. Se quedaron todas las cosas porque esta pandemia, pues... Pero sabe que yo le he sacado un gusto a la pandemia. ¿Cuál es el mayor gusto que le ha sacado? Todo esto. Yo me la he pasado creando. Mis cuadros que se quedaron allí son unos cuadritos que yo hago que son tarjetas. Puedo mostrar uno. Vamos a pedirle a Daniel para que nos traiga rápidamente porque no tenemos que despedir. Por lo menos, ellas son tarjetas. Entonces, es un cuadro tarjeta donde tú... El que dice, por favor, te amo. El que dice, te amo, por favor, señora Gloria. Yo quiero resaltar esa inspiración que usted le pone a cada uno de estos artículos. Porque cuando le ponemos pasión y amor a lo que hacemos, definitivamente somos exitosos. Sí. Vamos a ver entonces que por aquí Daniel nos los trae. Y quiero entonces resaltar algo de este emprendimiento. Miren, ella ha tomado la historia de su familia, la historia de su mamá, de su abuela, para poder plasmarla en sus productos. Así, también cautivamos a otros compradores. ¿Cuántos no pensamos en la abuela en el momento de hacer una compra? Hablo porque, digamos, hoy en día yo tengo como una de mis pasiones hacer macramé. En su momento veía como mis abuelas hacían crochet, por ejemplo. Y era mi abuela Herminia haciendo crochet con sus gafitas. Y de verdad me lo recuerda mucho. Por eso veo en este cofre o en estos productos también un poco de lo que a mí me gusta y cómo esto me recuerda a aquellas que hoy ya no están, pero que por supuesto hacen parte de mi legado. Rápidamente entonces vamos a mostrar entonces estos cuadritos. ¿De qué se trata, señora Gloria? Bueno, ya son tarjetas. Son cuadros tarjetas. Algunos los personalizo cuando me los piden con te amo, te quiero, te extraño. Y son de decoración, pueden ser pisapapeles o si lo quieres colgar, le colocas por detrás la arandelita para colgarlo. Y esto salió ahorita en la pandemia, en cómo reutilizaba yo todo lo que tenía en casa. Muy bien, señora Gloria. Entonces vamos a invitar a todos los televidentes a que la sigan y a que la llamen para que conozcan los diferentes productos porque es una mujer con ingenio y que todo lo que nosotros de pronto nos imaginemos así personalizado, usted no lo va a hacer. Así que, ¿cuáles son esos teléfonos y el correo, perdón, en las redes sociales para que la contacten? Bueno, en Facebook está la página como Gloria Yarse Arte y Diseño. Me pueden buscar allí. Mi celular es 304-285-9226. Y estoy en Instagram como Geyarse. Es muy fácil localizarme. Allí me pueden dejar los mensajes. Y, por favor, piden con anticipación porque estos productos son con tiempo. O sea, se demora uno su tiempo. Señora Gloria, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Estamos seguros que todo va a estar bien, ¿cierto? Sí. Quiero una cuñita. Adelante. Gracias, compañeros y todas las personas que hicieron esto posible, de La Estrella, a la administración, al señor alcalde, a Sebastián Navarra y a todos los compañeros allá en La Estrella. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Y es que aquí, en nuestro programa, estamos seguros de que todo va a estar bien. Les garantizamos que juntos lo vamos a lograr y vamos a hacer esta misión posible. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un feliz día. Chau, chau. Gracias. Besos y abrazos.